¡Vente de zona! ¡Déjame! Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando 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 Yo te voy en mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química Con viento anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Llevar contigo Una noche loca Una noche loca Ahí vas a tu boca Y vas a tu boca